Autoridades del hospital general revelan que tres madres contagiadas por coronavirus y que dieron a luz en las últimas horas, contagiaron a sus hijos recién nacidos con el virus. Ahora estos reciben atención en la sala de neonatología. Algunos asambleístas consideran que la gobernación debe comprar el medicamento a bifavir y el ejecutivo lo desestima. Mientras tanto, el comité científico aclara que esta droga no está en el protocolo. Pese a que aseguran que lo peor pasó en Entre Ríos, en la zona de Palos Blancos, la gente asegura que por irresponsabilidad de las petroleras, cientos de familias resultaron infectadas con COVID-19. A tiempo de entregar obras y equipamiento, la presidenta Yanine Áñez en su arribo a Tarija, señaló y advirtió que si Evo Morales vuelve, debe enfrentarse a la justicia en el país por las últimas denuncias de pedofilia y otros. Desestimando alejamientos y o divisiones de primero la gente con comunidad ciudadana, el alcalde Rodrigo Paz ratificó este jueves su apoyo a Carlos Mesa sabiendo dónde van como proyecto de país. Saludando las decisiones de renunciar para impulsar un solo frente opositor al más, diputados ven urgente una reunión para definir un plan de gobierno que deje de lado la mezquindad política. Reaparece la central obrera departamental y denuncia de 20 despidos en entidades públicas y privadas, cuando por norma está prohibida en medio de la pandemia. Continuarán con las inspecciones a diferentes empresas.